Te cambié, por lo felclas y los vuelos, prepagos y modelos, que no importa lo que hagan, nunca sienten celos. Te cambié, porque sola era una de las dos, porque siempre me decías que cogía y escogí por la blog. Y por eso te cambié, por lo felclas y los vuelos, prepagos y modelos, que no importa lo que hagan, nunca sienten celos. Te cambié y vuelvo y lo hago, vuelvo y prendo el fuego y vuelvo y lo propago, siempre rampo todo cuando soy el único que pago. Te cambié, por lo vuelo, por las modelos, por este mundo que sigue corriendo paralelo. Me cansé de que la espada me presione en la pared, cambié todo lo que amo y me amarré la prela vida rueda. Y mientras te vas poniendo a prueba, ya no compro flores, los detalles son pistolas nuevas y trago. Mujeres nuevas y todas son prepagos, yo separo todo lo que encuentro y todo lo comparo. Soy un mago, puedo morir de amor y no lo hago, prefiero cortar camino y morirme por disparos. ¿Quién trase? Mujeres que llegaron con disfraces, entenderán que no busco en la vida quien me abrace. Te cambié por todos los primeras clases, por la nave, por la llave, por el ave que llega dentro del pico, la historia que ya te sabes. Te cambié, porque solo era una de las dos, porque siempre me decías que escogías y escogí ponadlo. Y por eso te cambié, por los feltas y los vuelos, prepagos y modelos, que no importa lo que hagan, nunca sienten celos. Te cambié por recuerdos en memoria, recuerdos de mis novias, recuerdos hasta que me odias. Te cambié por seis minutos en el punto, por estar con todos juntos, hablando y resucitando difuntos. Te cambié por cosas que juré no recordar, por material, por no sintonizar más tu canal. Por no admitir que huyo cuando yo me autodestruyo, mi techo de cristal lo rompo y solo por orgullo. Yo te cambié por el paisaje, de verte en ese viaje, la movie de tu vida con los peores personajes. Cambié por el coraje y aunque tenga aprendizaje, el caballaje de mi mente mete el doble de mi viaje. Las heridas con vendaje y el aceite no se queme, el ensamplaje del garaje de mi corazón con doble o dos tanajes. Te cambié y el amor ya ni me responde, no sé dónde se esconde. Que Dios lo guarde, pero que se olvide en dónde. Te cambié porque solo era una de las dos, porque siempre me decías que escogía y escogí por la flor. Y por eso te cambié, por los ventas y los vuelos, prepagos y modelos, que no importa lo que hagan, nunca sientan celos. El alfa y el omega. Super J, Johnny Quest. O'Neal, de Black Mouth Band. Oye, irónico el momento cuando... Oye, irónico. ¡Gracias!